Si dieran el Balón de Oro a los cortadores de jamón... ...para darte sabores totalmente diferentes... ...Florencio Sanchidrián lo ganaría año tras año. Presenta tonalidades del rojo púrpura al rojo pasión. Está considerado el mejor del mundo. Nombrado embajador mundial del jamón ibérico... ...otro sabor totalmente diferente que no tiene nada que ver al primer. ...convierte cada corte en una obra de arte. Y esa creatividad se debe llevar a una plaza muy grande... ...donde todo el mundo cabe, hay que hacer del corte... ...un punto de encuentro, una escuela de tolerancia... ...hay que hacer una expresión de ideas. Obras de arte que han pasado por la boda de los príncipes de Asturias... ...los premios Oscar o los boxes de la Fórmula 1... ...ha trabajado con los mejores chefs de todo el mundo. El hablar de jamón ibérico es campo de esa naturaleza, mucha libertad. El jamón ibérico es el producto número uno del mundo. Nos muestra su arte en un entorno privilegiado... ...dehesas de velada donde la montanera llega a su fin en pocos días. Es muy buena la de este año, ha habido mucha bellota... ...y los precios han subido bastante, o sea, han subido dos euros en kilo. Una jornada informativa en el que ha sido durante muchos meses... ...el paraíso de los cerdos ibéricos.